Reyes listo Le quitó batazo en línea al hueco tercera short Esto va a traer en carrera a Peguero y los Naranjeros Están tomando la delantera Son dos imparables en la entrada Dustin Geiger Se estrena como productor Batazo en línea La pradera central, Robertson la va a levantar Viene en carrera Dominic Brown El tiro a home, llega Safe and Home Esquina de afuera, otra gran pieza de bateo Esto traerá dos más para el equipo de los Naranjeros Derbosillo, imparable productor Y los Naranjeros Tienen una ventaja seria Cuenta máxima El disparo viene, sale batazo en dirección de la pradera izquierda La pelota va para atrás, va para atrás Y la pelota se fue Home run Sensacional Francisco Córdoba se vuela la barda De manera extraordinaria A lo profundo de la pradera izquierda Volándose la barda Y trayéndose entonces en cuadrangular solitario La primera carrera del equipo de los Águilas de Mexicali Cero y último de la serie Alevatazo La pelota en dirección a la pradera derecha Ya se está ubicando el patrullero La pelota va para atrás, va para atrás Y la pelota se fue Con run de Fernando Pérez Encendido por el bate En la tercera entrada se trajo dos canotaciones Y ahora se está volando la barda para el La quinta anotación del equipo de los Naranjeros En la octava entrada Para los Águilas de Mexicali Línea La pelota en dirección a la pradera izquierda La espélica pica de imparable Viene una carrera Hit sencillo productor Para la segunda anotación del equipo de los Águilas de Mexicali Cuatro cuadrangulares Nueve producciones Cuando aquí lo pierde Base por bola Y llega a su producción Número 10 en la campaña Carlos Rodríguez El cuarto en el lado del ALBAT Carrera de caballito Entonces con Chris Robertson Porque naranja es mi color Que se oiga toda la afición Hoy vamos a apoyar al máximo campeón Porque naranja es mi color Arrancan los naranjeros en la casa